Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el animal y yo soy el metrán Me voy acercando y voy armando el plan Solo al pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero rechinar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes que no estás conmigo Despacito, prefiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hasta ya tu cuerpo toma los gritos Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Te pido un beso vendámelo Sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Chico está olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo nace Que te está bien, me estás buscando de mi mamá Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Como tengo pisa yo me quiero arreglar Me pasamos lento de pasar el baile Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Vio que eres una alicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza son ropa y cabeza Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Déjame decirte cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que a mí de estupido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la soledad de la vida invito Para que el deseo se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Soy de una chica Monógamo hasta el diente Y si está conmigo Con una amiga suficiente Familia es todo En verdad presumo Lo demás lo salto ¡Gracias!